Bueno, gracias Paul. También gracias a Ecel y a todo Matadero por la invitación, que me hizo mucha ilusión cuando me la hiciste en Valencia hace unos dos meses. En realidad, voy a partir, bueno, Paul me invitó a trabajar, sobre todo desde el cuerpo y desde la piel, en relación al automóvil. Yo llevo unos dos años trabajando de distintas maneras en torno al coche. Aproximándome especialmente a la pintura de coche. Además, resido en Valencia desde hace un año y eso ha hecho que haya empezado a viajar a la zona de la albufera, en parte porque está la fábrica de Ford, pero porque también hay otros elementos que me interesan. Y un poco desde ahí comienza la presentación que voy a hacer hoy y las imágenes que voy a mostrar, que yo creo que podemos poner ya. Bien, bueno, pues vamos a viajar como viajé yo un poco antes de venir aquí hace unas semanas con un amigo, Pau, en su coche este que es un 207, un coche que me recuerda a la gente joven, como un coche conducido por cuerpos jóvenes y que me hace pensar también en esa idea de que el coche sobre todo es cuerpo. O sea, cuando conduces un coche no lo haces con la mente, no piensas, la mente ya no ordena cuando sabes conducir, sino que el cuerpo está acoplado a la máquina, está ensamblado y toma las decisiones el suelo. Por eso, de alguna manera también conducir un coche ajeno, por ejemplo, alquilar un coche te hace sentir extraño o extraña, inicias una performance más exagerada. Tienes que ajustar el volante a la medida de tu cuerpo, a la altura del tronco de tu cuerpo, a la longitud de tus piernas en relación a la distancia de los pedales. Incluso a veces tienes que saber abrir el propio coche o encenderlo si se abre con un dispositivo móvil, tienes que ajustar el retrovisor, acomodarte. También cuando conduces, ves muy bien o cuando conduce otra persona cómo se siente en relación al automóvil y puedes saber algo más de su personalidad. Puedes verle aterrorizado o a lo mejor lleno de poder por poder estar manejando un dispositivo, una máquina semejante. Es decir, el coche te puede paralizar, pero también te puede subir el ego. Es también una máquina que de alguna manera es una máquina de muerte. Muchas veces pienso que fácil es perder el sentido común por un momento y dirigirte en sentido contrario o hacia el barranco o al quitamiedos. Si te fijas cuando conduces y coges el volante, este a veces tiene unas formas ergonómicas para los dedos o bien tiene una costura que lo rodea como si estuviera fabricado en un cuero que de forma tradicional se ha cosido con un hilo gordo. Me he preguntado muchas veces si era necesario poner este tipo de elementos en un dispositivo tan artificial y en realidad tan contemporáneo como el coche que podía estar conduciendo. Sin embargo, el habitáculo del coche, pero también su exterior, está diseñado desde la idea del tacto como muy pocos dispositivos. Por ejemplo, la pintura de un coche se diseña más o menos durante tres años en los centros de diseño de las marcas. Además, intenta transmitir determinadas ideas. Por ejemplo, ahora es muy común ver pinturas metalizadas donde el barniz es bastante espeso y transparente y de alguna manera nos recuerdan al cristal de una pantalla de móvil. Es decir, hay una búsqueda de lo digital o de asimilación de las estéticas de lo digital. Los salpicaderos, los materiales de plástico, están impresos con unas tecnologías que se investigan durante mucho tiempo para que muestren continuidad en todas las superficies. Las telas tienen tramas que de alguna manera transmiten determinadas ideologías, como por ejemplo una trama hexagonal o un hilo naranja que puede contar que el coche es deportivo, masculino, pero joven. En 2018 entrevisté a Jordi Font, que es el jefe de Color and Trim en SEAT, el departamento que se encarga de diseñar los colores, tejidos, texturas, encuentros, costuras de la superficie exterior e interior del coche. Jordi me contaba que ellos comienzan eligiendo una muestra de cuero que sirve como tono y textura base a partir de la cual combinar el resto de superficies que se incluyen en el interior. Además, Jordi me hablaba de una idea que me interesó mucho. Hablaba como de una personalidad para cada coche. Y esto pone sobre la mesa un asunto muy importante en el caso de los automóviles que se trata de lograr combinar dos ideas opuestas. La primera idea sería la idea de personalización y la segunda la de seriación. El papel del diseño es crear la ilusión de que estamos eligiendo entre productos diferentes que son esencialmente iguales. Jordi habla de emocionalidad. Según él, una persona atrevida apostaría por un SEAT de OM, un diseño muy emocional, mientras que una persona conservadora se sentiría atraída por un golf. Esto me hace recordar una noche que volvía circulando por una carretera al sur de Madrid y vi delante de mí un SEAT de OM blanco, Cupra, que son los coches más deportivos de SEAT, con los bajos muy bajos, podría estar tuneado, de los 2000 es muy redondeado, llevaba una pintura blanca perlada que brillaba cuando le apuntaban mis faros. Me pareció carnal, voluptuoso, sexual, abundante. Pensé que me quería comprar uno, pasarle la mano por encima, como hacía Valar en sus vídeos o como hablaba en sus textos. Quería pensar en cómo se habían desarrollado ese sistema de curvas que se pensaron o innovaron en la fábrica de Renault, moldearlas en un ordenador, girarlas con el ratón, moldearlas en un molde, crear un prototipo, crear una máquina para producir ese paracho que es en serie. Volviendo a Jordi, los equipos de diseño suelen generar mood boards con referencias del mundo de la moda o de la arquitectura para sus proyectos. En general, buscan un concepto global que permita organizar todo el diseño del coche, pero muchas veces este concepto proviene de los departamentos de marketing. Así, se genera una obra de arte total a través de la combinación de texturas, colores, luces, incluso olores coordinados que buscan transmitir ambientes concretos. Uno de ellos podría ser conducir por la noche en Sitges, que sería un ambiente relacionado con el lujo, o por Le Mans, que tiene que ver con una idea de masculinidad y deportividad. Materiales blancos o luces azules tratarían de transmitir la idea de sostenibilidad. Así, en definitiva, teniendo en cuenta los valores o las ideas que se intentan transmitir, vemos como el diseño de un coche es continuista, con un sistema de valores neoliberal y con una hegemonía cultural de base patriarcal que está instaurada. Agresividad, libertad individual, lujo, confort y una simulada sostenibilidad. Leí hace tiempo que los interiores de los coches eran espacios para el sexo porque se parecían a los espacios domésticos. Estos son los coches de mediados de la mitad del siglo, de los años 50, 60, 70. Coches que tienen telas aterciopeladas, telas combinadas en los asientos con sus exteriores. Pero ahora los coches son más bien cápsulas tecnológicas que intentan disimular su progresiva obsolescencia. Bueno, este contexto que estáis viendo es el viaje que hicimos Pabulló desde el sur de Valencia a la fábrica de Ford y luego al contexto que rodea la albufera de Arrozal. Es un viaje que he hecho muchas veces. Lo hice ya en mi primera visita a Valencia, en la que estaba como jauntológicamente atraída por la ruta del bacalao. Como dice María Langarita, la ruta al bacalao solo se podía articular a partir de la posibilidad del automóvil. Pues en ese primer viaje que hicimos, entramos en dos discotecas en ruinas, Pudley Chocolate y escribí unas líneas que traigo ahora porque de alguna manera condensan el paisaje en el que se encuentra esta fábrica. Como ruinas en un futuro postapocalíptico. Este lugar es ya muchos otros y es poshumano. Arrozales a través de las ventanillas del coche, banderas de Valencia, la carretera, torres de apartamentos, pinares, la fábrica de Ford, un camping. Paramos enfrente de la puerta de Puzle. Bajamos unos escalones de hormigón. Pasamos a través de una madera y por debajo de un plástico de invernadero. Asfalto, un parking desierto. Hay un grafiti enorme encima de la pared de la discoteca que dice Cuidado con los fantasmas. Nos fuimos a través de una acequia. La tierra seca está llena de moluscos y conchas, reminiscente de un tiempo en el que los humanos ahí no estaban todavía. En realidad, a mí me impresionó mucho saber que la fábrica de Ford estaba situada a pocos kilómetros de la ruta de Stroy. Como vi una increíble coincidencia espacial entre el tecno y el modo de producción fordista aquí en los Grandes Lagos. Música de Detroit y modo de producción tipo Detroit. Del coche resulta evidente su inserción en una red de escalas diversas en la que actúa y que le afecta. La industria del automóvil solo es viable de forma transnacional porque para tener viabilidad necesita adaptarse a una economía de escala. Una escala global que no solo es financiera, sino también muy física y material y tiene que ver con una red de infraestructuras que incluye puertos, redes ferroviarias y autopistas. Incluso un automóvil Cadillac Allanté, cuyo chasis lo diseñaba Yullaro en Italia y era enviado, los chasis de cada uno de los Cadillac, en avión, en puente aéreo. Era una línea de montaje aérea. En el caso de la fábrica de Valencia, esta fábrica, la infraestructura que tiene asociada es una red ferroviaria, un puerto y una autopista. Todos ellos conectados en el momento de construcción, especialmente la red ferroviaria y la autopista, a la propia fábrica. Además, la red de carreteras tiene que ver de forma total con el uso del automóvil. Una red de carreteras impulsada de forma histórica por dirigentes como Mussolini, Hitler o Eisenhower. Con las carreteras, los usos suburbanos, los polígonos, las ciudades dormitorio, las periferias, el consumo de masas, el sexo en el coche y la ruta de Stray. Como dijo Marx, el consumo es creado por la producción no solo objetiva, sino también subjetivamente. Es decir, una determinada producción determina un consumo. Me gusta decir, aunque es un truco, que nos habíamos mentido en esta autopista y se está oyendo Cosmic Cars, un clásico del tecno de Detroit, que se puede reproducir a 33 o 45 revoluciones por minuto, dependiendo del estado de ánimo. En ese tema del álbum Enter, Cibotron, formado por Atkins y Richard Davies, intentan contar que la tecnología, ellos vivían en el contexto de Detroit y eran hijos de trabajadores de la Ford, que la tecnología, más que liberarnos de la vida cotidiana, nos daría modos de escapismo. Mucha parte de esta historia se ubica en los años 70, que es el momento en el que se construye esta fábrica, pero se construyen muchas de las infraestructuras en Valencia. Es un momento de industrialización. Una de ellas es el nuevo cauce para el río Turia, que lo desvía al sur de la ciudad. Pero también hay otra serie y multinacionales que se van instalando sobre el territorio, de las que habla, por ejemplo, el sociólogo ecologista Mario Gaviria. Son la IBM, la Ford, la planta siderúrgica de Sagunto, la central nuclear de Cofrentes. Gaviria plantea en su libro, sobre el caso valenciano, un problema del desarrollo por el desarrollo. Creo que su visión merece ser recuperada desde lo estratégico y lo sensorial. Aboga por un cierto neoruralismo que tiene que ver con los usos vinculados a los territorios no centrales, no a las grandes ciudades, y se preocupa por un desarrollo regional real. Aborda, entre otras cosas, la fragilidad del salero y la albufera, el contexto donde se ubica esta fábrica. La albufera es el resultado del depósito de arena entre dos puntas de tierra separadas 150 kilómetros. Esa arena que movieron las corrientes marinas fue cubierta de vegetación, las aves anidaron y dejaron en el interior una laguna de agua salada, y todo su contexto perimetral se dedicó a rozal. El contraste material entre los usos agrícolas y los productos industriales es impresionante, aunque es verdad que la albufera tiene una fuerte presión humana que está poniendo en peligro su supervivencia. En la autopista que hemos circulado, antes se ha visto, atraviesa esta huerta cristiana-árabe, humana-no humana, pos-humana. Durante la construcción de la autopista, Henry Fortress, que era el momento en el presidente de la Ford, pidió al Estado español que la elevara para que se viera de forma correcta y, bueno, de forma conveniente y adecuada, el logo de la Ford. Hasta ese punto llegaba el poder que tenía la empresa en relación al Estado español. El origen de la instalación de esta fábrica en el territorio tiene que ver con una huelga que paralizó todas las fábricas inglesas de la Ford en 1969. Después de esa huelga, Ford decidió buscar otra ubicación. España era un lugar bastante interesante, era un mercado protegido, donde solo había cinco marcas construyendo automóviles, que además se pensaba que se iba a incorporar de forma pronta a la Comunidad Económica Europea, que tenía la peseta devaluada y que tenía una mano de obra más barata y contenida por un Estado dictatorial. Un historiador de la economía valenciana, Miguel Pérez Sancho, ha estudiado a fondo la implantación de la Ford en Valencia y pone sobre la mesa que el proceso privilegió los intereses de la industria frente a los intereses locales o estatales. Por ejemplo, el Estado español se encargó de pagar el ramal de la autopista, una línea ferroviaria Valencia-Gandía, la reposición de servicios como las acequias o las líneas eléctricas incluso, llegó a pagar parte del precio del suelo, aunque esto no está aclarado. El proceso en relación al suelo es quizá el más estremecedor. Las territorios donde se ubica la Ford pertenecían a unas 600 personas que eran ya oradores y que en principio se negaban a entregar sus terrenos porque nunca podrían con el dinero que les pagaba la Ford comprar otros en otro lugar del pueblo. Sin embargo, de una forma bastante sorprendente y una manifestación que pareció escenificada, finalmente vendieron todos sus terrenos a la empresa. Por último, además, el Estado español publicó dos decretos que liberalizaron el sector y permitieron a la Ford no hacer muchas de las cosas que hacían otras empresas, como por ejemplo fabricar, en vez de el 90% de sus componentes en España, solo el 35%. Mientras todo esto ocurría, la empresa diseñaba el coche que iba a fabricarse en Valencia. Este proceso está recogido en un libro que se llama Let's Call It Fiesta. Llamémosle Fiesta porque sí, el primer coche que saldría de la fábrica es el Ford Fiesta, el primer coche de segmento B, es decir, pequeño, de la compañía y cuyo nombre tenía que ver con España y era un homenaje a Hemingway. En este libro se incluye una foto a doble página de la huerta valenciana con una alquería al fondo y un grupo de ovejas. La leyenda dice, el solar de Almusafes, que es el lugar donde se ubica, antes del inicio del proceso constructivo, algunos naranjos, pero básicamente cebollas y alcachofas. La fábrica se encuentra actualmente a solo un kilómetro de La Rosal y a dos kilómetros de La Laguna. Todo el contexto valenciano está marcado por la huerta centenaria, un complejo productivo en el que la interrelación humano-no-humano, si bien nunca dejará de ser extractivista, crea una relación de mutua dependencia. La alquería es la edificación más singular de este paisaje, un complejo constructivo de origen árabe donde vive una familia extendida y que cultiva el territorio cercano que no es latifundista. Paseando un día por este contexto, encontré un jeep pintado de verde aparcado en la linde de un campo de cebollas. El jeep es el único automóvil, el único turismo, que proviene de un origen militar diseñado para la Segunda Guerra Mundial. De él dijo el comisario del MoMA en 1951, que era el resultado estético de la pura aplicación de la economía. Viendo el jeep ahí aparcado, recordé la frase de los Ford acerca de las cebollas. A la vez, recordé mi investigación sobre pintura de coche y recordé que muchos de los colores que se diseñan se nombran con alusiones a lo natural. Por ejemplo, Forest Green, Azul Pacífico, Sun Sun Red o Seat, por ejemplo, está diseñando colores que se van a nombrar con nombres del litoral catalán o balear. Me pareció que esa imagen, la del jeep, sobre las cebollas, condensaba los modos de actuar del capitalismo postindustrial y su uso pervertido de lo natural, una aparente armonía que se construye a través del simulacro. Por otro lado, el jeep se parece mucho al coche que sacó Ford de la fábrica, al Fiesta. Si la cara visible de los objetos industriales es la emocionalidad, el deseo, lo áptico, la otra cara es el modo de producción y los movimientos materiales que llevan consigo. En los años 70 y siguientes, en el inicio de la decadencia del automóvil, se produjo un proceso muy conocido que fue el desarrollo del toyotismo, producción flexible, y la mayoría de las fábricas no incorporaron la nueva innovación de forma directa, sino que realizaron una hibridación. Este nuevo modo de producción, que innovaba sobre la cadena de montaje que inventó la propia Ford en el año 1907, si no recuerdo mal, suponía la producción a demanda, en vez de producir stock, trabajó en equipos, con poterización de todos los pasos de la cadena, es decir, una vigilancia total, colaboración con robots, robotización, y desplazamiento de algunos de los operarios y operarias a puntos de la cadena de montaje en los que realizan supervisión. Visitamos también la fábrica de motores de Ford y pensé que las palabras que dedicó Simone Bale cuando estuvo trabajando en la fábrica de Renault en los años 30 seguían vigentes de alguna manera. Voy a citarla. Lo que en todo ser humano define las relaciones entre el cuerpo y el espíritu, a saber que el cuerpo vive en el instante presente y que el espíritu corre y orienta el tiempo, es lo que ha definido en este periodo las relaciones entre los jefes y yo. Yo debía limitar constantemente mi atención al gesto que estaba a punto de efectuar. No lo tenía de coordinar con otro, sino solamente repetirlo hasta el momento en que llegara una orden para imponerme otro. Es un hecho bien conocido que cuando el sentimiento del tiempo se dirige a la espera de un porvenir sobre el cual nada se puede hacer, el coraje se hunde. Desde el punto de vista del cuerpo, la instauración de la primera cadena móvil en Detroit dio lugar a dos elementos únicos. El primero fue la llamada Fordization of the Face o Fordización de la Cara, que tenía que ver con congelar o mantener inmóviles los rasgos faciales por parte de los y las trabajadoras de la Ford para no ser vistos por los supervisores de la fábrica que querían impedir cualquier movimiento sindical. Eso también dio lugar a un tipo de sonido que sería el susurro de Ford a Ford Whisper, que tenía que ver con la forma en la que se podían expresar. En ese sentido, creo que la posición del cuerpo, el tacto de las telas, los cromados, los plásticos, las pinturas, la experiencia física de conducir, tiene como contrapartida la posición del cuerpo, el tacto de las herramientas y la inhalación de gases de la experiencia física de la fabricación. Y esto se extiende no solo a los humanos que fabrican, sino a los contextos territoriales y a los elementos no humanos que están presentes en esos contextos. Para mí, creo que existen también elementos que conectan ambas experiencias. Si, por ejemplo, la Ford abrió su planta de Valencia con su primer automóvil de segmento C, segmento B, Small Car, Small Profit, en sus propias palabras, fue no solo porque era un segmento de posibilidades de mercado en Europa, que buscaba coches más pequeños y ya existían en otras empresas, sino también porque el precio de la mano de obra en Valencia, lo que Mario Gaviria llamaría Green Labour, mano de obra verde, era más barato. De forma parecida ocurrió con la fábrica de Martorell de Seat cuando fue absorbida por Volkswagen. Fabricaría el Ibiza y el Polo, de nuevo el segmento B, el más bajo. De alguna manera España se coloca en la clase baja de la producción a nivel europeo. Como ocurría con el Forte, esquemático estéticamente hasta la médula, era un dispositivo, ese primer coche, producto de la cadena de montaje, donde cada una de las partes servía al propósito de funcionar, pero no al propósito del placer o del disfrute o a un fin estético. El Jeep, que de nuevo repite esta idea, el diseño de Ford Fiesta tiene que ver también con el ahorro en producción y no con la belleza. El coche se diseñó a partir de la comparación con las innovaciones de sus competidores, es decir, con coches similares como el Polo, contenidas a través de unas reglas de costes reflejadas en un documento interno de Ford que se llamó El Libro Rojo. La experiencia física, áptica y táctil de quien fabrica y de quien compra queda así conectada. Aún me queda por saber cuántos trabajadores de la Ford acudirían a las discotecas de la ruta en las siguientes décadas para vivir una piel distinta a la que tenían en la cadena. Al salir de Puzle, por ejemplo, solo hay arrozal y la carretera de vuelta. Ahí es cuando conducir se traduce en libertad, en el aire, en la cara, el sol sobre la piel y la sensación de volar. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos